...y se pueden sentar. Era solo para mezclarse. ...y después que lo compartamos, compartamos lo que ahí leímos. Mi nombre es Ruth Indígena. Formo parte de la colectiva Feminista La Revuelta en Neuquén, Patagonia, Argentina. Formo parte también de una red de socorristas de Argentina. En esa red damos información y acompañamos a quienes necesitan abortar. Soy acompañante de abortos desde hace ya 11 años. ¿Y por qué es tan importante realizar investigaciones sobre los abortos en segundo trimestre de gestación? Porque sucedieron, porque suceden y porque van a seguir sucediendo. Y si bien hace tiempo que hay organizaciones que le vienen prestando mucha atención al aborto en segundo trimestre, también es cierto que todo conocimiento es inacabado, que todo conocimiento necesita ser producido y vuelto a producir en sus contextos particulares, en sus tiempos particulares, porque hoy tenemos la posibilidad del aborto con medicamentos, que hace una década atrás era muy incipiente esa experiencia. Entonces es muy importante que sigamos desarrollando investigaciones también para quitarle al aborto en segundo trimestre de gestación esos sentimientos que se pegan sobre quienes abortan en ese tiempo de la gestación, que muchas veces son sentimientos que tienen que ver con el asco, con la repulsión, con la vergüenza, todo vinculado al estigma, por supuesto. Así que valen estas investigaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! A lo largo de estos años hemos estado desarrollando investigaciones con IBIS, desde la revuelta y parte de lo que aprendimos es que cada aborto es un mundo. Muchas veces los feminismos hacemos formulaciones que parecen un tanto universalistas en relación a esta decisión en particular y desde la revuelta en estas investigaciones hemos aprendido justamente eso que nos gusta formular como cada aborto es un mundo. Hay tantos motivos para llevar adelante esta decisión como tantas ambivalencias también y muchas veces es una decisión cargada de culpa. Entonces aprendimos que para generar acompañamientos de aborto en segundo trimestre parte de lo que hay que hacer es dar al ojo a esos motivos, escuchar, desarrollar lo que llamamos una pedagogía de la escucha para entender de esa experiencia fundamentalmente. Y lo otro que quiero decir es que aprendimos que un aborto seguro no es solamente el aborto que no deja consecuencias físicas, no deja secuelas en la salud reproductiva, en la salud de esa persona que aborta. Un aborto seguro es mucho más que eso, es el aborto que cuando se transita por un aborto seguro, es el aborto que no trajo estigmas, que no trajo culpabilización, que no trajo objeciones a esa decisión. Me parece a mí que estas investigaciones también nos permitieron armar como una especie de círculos virtuosos, entre organizaciones que investigan, que están muy preocupadas por garantizar argumentos que cambien la manera que tenemos de pensar sobre los abortos en segundo trimestre de gestación. Así que realizar estas investigaciones es parte de un proceso político, de una decisión política que puede traer mayor calidad al proceso de aborto. ¿Sobre qué cosas tenemos que seguir investigando? En particular sobre la experiencia de quienes abortan. Me parece que eso para nuestro activismo es fundamental porque si de alguien aprendimos en estos años, es de las personas que llevan adelante esos abortos. Y entonces hay que preguntarse cómo es posible que pese a esa maquinaria que hay para evitar que se aborte en segundo trimestre, igual una mujer, una persona con capacidad de gestar, que decidió abortar, lo va a llevar adelante. ¿Cómo es posible que desoidan tanto discurso que va en contra de esa decisión y que aún lo hagan? Entonces me parece que eso es muy importante para seguir investigándolo y también hay que investigar la relación de los profesionales de la salud con este tema. Hay que seguir investigándola. Y ahí un aspecto fundamental que me parece que vale trabajar e incursionar es los afectos, los sentimientos. ¿Por qué en los profesionales de la salud late más el latido del feto que el latido de la decisión de quien va a abortar? Me parece que son líneas de trabajo sobre las que tenemos que seguir pensando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video